Las virtudes del hombre moderno es que es capaz de hacer las cosas más imposibles del mundo. Ahora mismo lo veis realizando en su total. Uff, no sé ni cómo explicar esto. Está realizando pesca ilegal en piedras. Esto es demasiado alucinante por ser cierto. Que quede testimonio de lo que hace el hombre moderno. Pescar ilegalmente en unas pobres piedras. Oh, pobres piedras. ¿Qué te habrá hecho el hombre moderno? ¿Qué te habrá hecho el hombre moderno? ¿Qué te habrá hecho el hombre moderno?